Yo soy Luis Miguel. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, trae esperanza. Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació del alma. Sentí que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Sabí que tus besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, trae esperanza. Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació del alma. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, por los dos, nació de la alma Eh, 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 eh En Sol de México, Luis Miguel abriendo los fuegos en este segundo grupo con esa canción Amor, Amor. ¿Cómo estás, Miki? ¿Cansado? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí atrás, aquí, aquí, Miki. ¿Otra vez me sorprendes? Me encanta sorprenderte, Miki. ¿Cómo te sientes? Contento. ¿Sí? ¿Te gustó tu presentación al día de hoy? ¿Estás conforme? Esa es una presentación en equipo. Hay mucha gente detrás. Güey, estás tocando fenomenal. No, gracias a ti también. Yo lo dejaría hablando media hora. Para escucharlo nomás, ¿no? Porque habla exactamente igual. Vamos a comenzar por Antonio Obodano. Antonio, ¿qué te pareció esta presentación de Luis Miguel? Escucha muy bien, Luis Miguel. Definición de imagen y actitud de Luis Miguel. De doble imitador a un cantante versátil. Cristian Riquel, ¿no está de acuerdo con aquello? ¿Qué le pareció esta presentación en particular? Oye, Luis Miguel, yo encuentro que tu actuación fue fantástica. Tú puedes cantar cualquier canción de Luis Miguel y aparece el show y el espectáculo. Y eso es magnético. Uno se deja llegar y empieza a ver todo. Va a retar al sonidista con el bajo que estaba mal y lo levanta. Todo eso es parte de Luis Miguel. Una cosa entre pedantería, medio pesado, pero uno lo ve y lo perdona porque tiene una voz increíble. Uno lo quiere y lo ama a Luis Miguel, ¿cierto? Como que uno le cae mal, pero cae bien. Muy difícil parecerse a la voz de Luis Miguel, pero te acercas mucho y eso es un gran verido. Te felicito, compadre. Es impresionante. Impresionante tu actuación. Cómo te mueves, cómo hablas, los gestos, hasta cómo se seca el sudor. Además, habla de llegar a los tonos de Luis Miguel. Siempre hemos dicho que él tiene una voz prodigiosa, que es muy difícil imitarlo, pero habla de tu gran voz. Además, que es capaz de llegar a los mismos tonos, de imitarlo, hacer los mismos fraseos. Es impactante tu presentación. Muchas felicitaciones. Muchísimas gracias. Perfecto. Me encuentro en los comentarios por parte de nuestro jurado para Luis Miguel, que abre este segundo grupo. Un buen augurio para lo que podría pasar más adelante. Ahora sí hay que escuchar al resto de sus compañeros, que también son muy buenos, Luis Miguel. Así que ahí, a no cantar victoria antes de tiempo. Porque Yo Soy continúa así. Gracias.